Y ahora si, a bailar se ha dicho, para tu corazón, inspiración y ritmo, zafiro, sensual, sual, sual Y para que lo baile, toda mi serrativa peruana Ay, 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 cholita Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré Lejos lejitos, muy lejitos, te llevaré para ser feliz No te dejaré ni un ratito, para que nadie te mire Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré Vengo a decirte que al altar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi corazón consentida De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré Ay, 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 cholita Lejos, muy lejos, te llevaré Y te deploraré bandida Y a sacar su pañuelo Y todo el mundo a bailar Porque esa pelo sensual Acaba de llegar Y esta es una más de tu inspiración ¡Feliz calor! Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré Lejos, lejitos, muy lejitos, te llevaré pa' ser feliz No te dejaré ni un ratito, para que nadie te mire Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré Vengo a decirte que te llevaré Vengo a decirte que te amo, que mi cariño es para ti Y nunca olvides amorcito, que al altar te llevaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré De mi corazón consentida, y de mi alma la dueña Te prometí entre besitos, que contigo me casaré Música 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 Música